Desde hace mucho estoy involucrada en este tema y bueno, hace un poquito más de 10 años mi mamá también sufrió esta enfermedad es una sobreviviente del cáncer de mamá y te mando un beso madre y es por eso también que me comprometo más con este tema entonces platicando con la producción y al ver el deseo que todos teníamos de poder ayudar platicamos con el doctor Héctor Ramírez a ver si él podía ayudarnos en esta causa y con unos casos en Transformate de cáncer de mama y reconstrucción mamaria y nos ayudó Nos llegó la invitación por parte de Rebeca Solano fue una grata sorpresa pues se enteró de que estamos haciendo aparte de las cirugías estéticas cirugías reconstructivas de busto entonces es un tema muy apasionante para nosotros en lo personal para mí y por lo tanto creo que para el equipo de Transformate les pareció interesante agregar este tipo de pacientes a la producción este trabajo prácticamente se basa en trabajar con personas con pacientes que tienen cáncer de mama y que han sido operadas o mastectomizadas y posteriormente han sufrido lo que ha sido la amputación de su seno mamario afortunadamente son pacientes sobrevivientes de cáncer las cuales se relegaban un poquito de la sociedad se quedaban un poquito desintegradas de lo que es una mujer común y corriente o una mujer normal en la sociedad en esta temporada vamos a poder ver nuestra primera reconstrucción mamaria es un caso espectacular que es un caso de una mujer que necesitaba volverse a sentir femenina y ojo, no todas las mujeres que sufren o que han sufrido esa experiencia necesitan volverse a hacer una reconstrucción ni tampoco son candidatas para hacerse una reconstrucción hay que ver y siempre ir con un especialista que sea el mejor cirujano plástico que puedan conseguir para que sea honesto y determine si vale la pena hacer si se puede o no hacer una reconstrucción y que expectativas nos dan para esa cirugía pero algo muy importante muchas de estas cirugías de reconstrucción si se pueden hacer ahora con todo lo que hay de la tecnología y la ciencia y como hacen las nuevas cirugías los cirujanos oncólogos esto es Transformate cuando terminamos de hacer la primera temporada de Transformate tenía yo ganas de hacer un programa diferente aparte de Transformate con cirugía íbamos alucinando ideas y todo y queríamos hacer Transformate sin cirugía por diferentes causas porque nos metíamos muchísimo en las cirugías porque las temporadas son muy largas porque cada paciente dura por lo menos 6 meses u 8 meses de recuperación para poder salir al aire y pues no teníamos muchísima gente en la producción como para hacer otra producción alterna no hicimos este programa de Transformate sin cirugía y es hasta ahora en esta cuarta temporada que podemos hacer esto pero no lo puedo hacer sola nada de esto lo hago sola sin el equipo de producción, sin los especialistas sin toda la gente que está involucrada desinteresadamente y igual de prendidos que nosotros los que estamos dentro de la producción pero bueno, total empezamos a platicar de esto con Alejandro, mi productor y el día justo de la convocatoria de esta cuarta temporada platicando con Héctor Valdés de esta inquietud que teníamos de tanta gente que nos había llegado a la convocatoria de tanta gente que podíamos ayudar pero que no todas se podían ayudar con una cirugía surge otra vez la oportunidad de poder hacer Transformate pero sin cirugía entonces, ¿qué quiere decir? que en esta temporada de Transformate como ustedes lo conocen las cirugías y tal va a haber un programa especial un programa especial que se llama Transformate sin cirugía Transformate cuerpo, mente, espíritu que estoy bien agradecida también aparte de Héctor Valdés que me ha dado la oportunidad de hacer esto en el hospital, en el Cristos Muguerzo Hospital Sur porque no se hacen las cirugías pero él me presta o nos abre las posibilidades de contar con la institución contar con el lugar para las diversas pláticas que tenemos que hacer con estos pacientes las diversas actividades que hemos llegado a tener a lo largo de esta temporada de estas grabaciones pero bueno, lo que yo les quería decir de esto es que Selena Garza una gran amiga mía que ha vivido experiencias muy fuertes relacionadas al subir y bajar de peso en su vida y que gracias a todo lo que ha estudiado gracias a toda la experiencia que trae para realmente comer sano y hacer las cosas como debe ser acepta ser mi coach para este equipo de gente que seleccionamos en Transformate sin cirugía y me invitó porque se dio cuenta que en las temporadas anteriores las personas que bajaban de peso con cirugía volvían a subir de peso y no se sabía por qué porque si ya se habían operado volvían a subir entonces era importante ver esta parte psicológica de las pacientes para que en este tiempo pudieran ellas bajar de peso y no volver a engordarlos sino que esta fuera como una herramienta la cirugía para que se motivaran y todo pero el cambio mayor tiene que ser forzosamente en los pensamientos en el corazón y las ideas que tenemos sobre estar saludables Joy es un programa de entrenamiento físico que básicamente te ayuda a liberar las emociones entonces a través de movimientos simples que tu cuerpo los conoce de manera natural en Joy no hay nada complicado todo es natural todo es simple entonces lo único que nosotros hemos hecho es armar unas secuencias que los movimientos forman parte de esas secuencias totalmente naturales y libres para que tu cuerpo se pueda deshacer de la tensión del estrés de la inflexibilidad y entonces lo que sucede es que lo que va cambiando adentro de tu cuerpo se ve reflejado afuera en tu vida la gente estaba con demasiadas emociones involucradas y a la hora que inicia este al principio lo sentí así como como sacadas de onda poco a poquito se fueron involucrando yo creo que se nos olvidó a todos que estábamos haciendo ahí nos empezamos a divertir fue para mí una experiencia en una palabra amorosa otra gran amiga nuestra que le tengo que agradecer muchísimo que gracias a ella mi vida ha cambiado tremendamente y es Marcela Merino Marcela Merino no vive en Monterrey es de Monterrey pero está dedicada a ayudarnos a comer mejor a decirnos qué tipo de alimentos son los que realmente debemos de tener para tener una vida mejor más sana independientemente de todo lo que está a mi alrededor pero fue ese motorcito y esa gran motivación en mí cuando platiqué viví un retiro con Marcela Merino que te agradezco mucho todo lo que lo que sembraste en mí y también en Selena y en Lisa Cantú pero bueno la cosa es que este Transformate Sin Cirugía van a conocer a 50 pacientes que invitamos a ser partícipes de este nuevo proyecto y que poco a poco hemos quitado algunos o se han ido algunos porque no para todo mundo es ¿qué significa Transformate Sin Cirugía? Transformate Sin Cirugía Cuerpo, Mente, Espíritu es realmente entender que lo más importante es comer sanamente que lo más importante también al igual que eso es ponernos como número uno en la lista de prioridades en nuestra vida saber que nosotros somos el número uno no mi papá no mi mamá no el esposo ni mis hijos ni el trabajo ni los amigos yo 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 tú que me estás escuchando somos lo primero que tenemos que tener en la lista si nosotros estamos contentos si nosotros queremos hacer las cosas como Dios manda si tenemos las prioridades de la vida en su lugar poniéndonos nosotros como número uno todo va a empezar a salir bien y es cuando realmente tomamos las mejores decisiones si estamos nosotros en primer lugar empezamos a comer bien ¿por qué? porque queremos estar bien pero entonces me voy a dar tiempo para poder saber qué quiero puedo meditar tres minutos o cinco o diez y apagar mi teléfono eliminar los whatsapp un ratito de mi vida no contestar mensajitos ni estar pegado al internet ni nada ¿por qué? porque vale la pena estar conmigo sentir como respiro escuchar mi corazón saber las cosas lindas que he podido hacer las que se me han escapado por culpa de otras cosas que no son tan importantes ¿y por qué? porque muchas veces creemos que poniendo como número uno a nuestros hijos o nuestra pareja u otros más personajes en la vida nos va a ir muy bien y pues estamos equivocadas si nosotros estamos bien nuestro esposo o nuestra pareja nuestros hijos y los demás van a estar igual de bien o mejor que nosotros pero primero nosotros entonces de ahí parte que comes bien que empieces a tomar determinaciones o decisiones en tu vida importantes porque ya te diste ese espacio para sentirte y dices ahora ya me voy a poner a hacer ejercicio pero no dos horas ni cinco horas ni matándome en el gimnasio no sintiendo que empezando a sentir que mi cuerpo está vivo que puedo mover mis brazos que puedo mover mis piernas agradecerle a Dios esto que si puedo darle una vuelta a la manzana a hacerlo que si puedo caminar a la esquina lo hago que si puedo trotar o puedo correr o hoy le doy una vuelta y mañana le doy una vuelta y media y me subo a una bici o cinco vueltas ir evolucionando cada quien a su ritmo saber que nuestro cuerpo puede llegar a ser nuestro gimnasio también y es ahí donde agradezco a toda la gente que nos ha ayudado muchísimo a motivar a este equipo de personas que tenemos Celina Marcela Catiana Diego Lupita infinidad de personas que han estado Burgos mi querido Oscar Burgos que también vino a platicar con nosotros muchos amigos que han querido estar y que han estado de alguna forma metidos en esto y apoyando para poder ayudar a esta gente que a veces no tenía información de lo que realmente es estar vivos de que es comer bien a veces nos da miedo de que pues si es que nada más quieren que coma verduras o es que a mí no me gustan los calditos no comer bien es bien divertido y comer bien te cambia la vida y solo solo comiendo bien vas a empezar a adelgazar y quitar la grasa y todo yo te invito a que a que no dejes de ver este programa especial que ojalá siempre nos sigas en transformate en la cuarta temporada porque vamos a dar muchísimos tips de muchas cosas sobre todo de cómo alimentarnos bien pero rico que no nos quedemos con hambre porque esas dietas de tres días cinco días una semana quince días o si voy a tal lugar o si me tomo tales pastillas tacha con nosotros no va aquí es comer sano comer bien tomar agua estar contentos y solito lo que no necesitamos se va yendo no pasa nada pero se va yendo todo se van yendo los kilos la grasa los sentimientos y hasta las personas que no nos hacen falta esto es la cuarta temporada transformate y comenzar de nuevo busca en la salud buscamos la salud integral buscamos que la gente se sienta bien con su cuerpo que la gente se sienta bien se sienta bien se sienta bien la salud